El barco que hay de atrás El que está, el que digamos es Tiene la La obra viva roja Hay una persona dentro que se niega a abandonarlo Porque teme que se rompa la marra Y en fin, perder el barco Lo que tampoco entiendo muy bien Que es lo que podrá hacer dentro del barco Ha habido un momento durante el temporal Que ha empezado soplando de suroeste Luego ha cambiado, está cambiando ahora Rolando al oroeste Han venido dos olas gigantescas Según parece ser que dicen algunos testigos Que han arrasado completamente El dique, el dique exterior de aquí Del puerto de Andrach Este dique, por lo que hemos podido preguntar ahora Llevaba aquí más de 100 años El faro, para que os hagáis una idea Desde 1909 jamás le había pasado nada Como podréis apreciar luego en las imágenes Pues se ve claramente que Una ola se ha llevado prácticamente a la mitad del dique Y con ello las barcas que estaban Y los barcos que estaban amarrados En el patalán flotante Que están Y con ellos ¡Gracias! ¡Gracias!